Salgado Macedonio deja mudo al PRIAN. Lozoya se enfermó del estómago porque soltará toda la sopa. El senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, afirmó que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, llegó a México enfermo del estómago porque va a soltar toda la sopa que trae adentro. Ya saben que llegó a México Lozoya, enfermito del estómago, les aclaró a los del PRIAN. ¿Saben por qué está enfermo del estómago? Los cuestionó. Ya va a empezar a soltar la sopa que trae adentro. Trae mucha sopa, la que trae adentro y la va a empezar a soltar. Y muchos de ustedes van a salir embarrados. Se los puedo asegurar. Expresó el morenista y provocó la furia del PRIAN. ¿Por qué importa? Porque cuando Lozoya Austin llegó al país tras su extradición desde España, presentó malestares de salud, por lo que fue trasladado a un hospital privado, donde le diagnosticaron anemia y daños en el esófago por el síndrome de Barrett. Ya terminaron sus audiencias y tendrá seis meses para aportar pruebas, para acusar a quienes supuestamente lo utilizaron para cometer actos de corrupción. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. ¡Gracias! Para hablar a favor del dictamen. No vaya a ser la de malas. A ver, cuando ustedes dicen que es absolutamente ilegal, yo quisiera que me señalaran en dónde, en qué parte de la Constitución es ilegal. ¿No dice eso? No. Senado, quiero decir que es ilegal. Y los tiempos de paz. Les quiero pedir un favor. Se ha oído a todos los participantes con respeto. Nos faltan muchas horas de sesión. Les quiero pedir que, por favor, tengamos todos los respetos del orador que esté hablando. Por favor. Gracias. No caeré en la provocación. Las acciones que está tomando el presidente de la República son absolutamente legales y apegadas a la Constitución. El presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas por mandato constitucional y él puede determinar las tareas que pueda desarrollar la Fuerza Armada, la Marina, Fuerza Aérea, etc. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2019 así en pleno lo determinó. No hay ninguna duda de ello. Y muchos alegan que estamos en tiempos de paz y que porque estamos en tiempos de paz no se puede hacer uso de la Fuerza Militar para tareas que competen a los civiles. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando en este país? ¿Qué es lo que está pasando? Está fuerte la corrupción heredada por muchos años, por muchos sexenios. ¿Y en dónde está la corrupción? Aduanas, puertos, aeropuertos. Por todas partes, la corrupción, a mafiados, a mañados. Y esta maña es heredada y es de hace muchos años en las que acostumbraron a este México. El avión presidencial, un ejemplo, ¿cuántos millones de pesos en la compra de un lujoso y oneroso avión para viajar un presidente de la República con su séquito? Puros faraones iban en ese avión y el pueblo de México ni en cuenta, pareciera que compraron un burro, ni en cuenta, porque todo lo sabían ocultar perfectamente. Pues ahora ya no, ahora está en la nueva normalidad a la que se van a acostumbrar a vivir aquellos que por muchos años vivieron en la corrupción. Se tiene que acabar la corrupción. Y la fuerza militar es la fuerza que tiene honor, que tiene disciplina y que va a poner orden ahí, exactamente en esos puntos donde entra y sale de todo. Y ustedes lo saben muy bien. Yo le hago un reconocimiento a mi compañero Ricardo Agüet, que fue director de aduanas, un hombre íntegro, absolutamente íntegro, honesto, trabajador y valiente. ¿Pero qué dijo? La situación está podrida. No se puede así. No se puede así. Se tiene que echar mano de las Fuerzas Armadas para que se ponga orden en todo esto. Así fue. Aquí está. Y pido un aplauso para el compañero Agüet, que hizo un buen trabajo, valiente y honesto. Pero es mejor decir, me voy porque la situación está bastante complicada, a decir lo que está diciendo su amiguito Lozoya. Les pido, por favor, respeto. ¿Qué está diciendo Lozoya? Y dejen que concluya el senador. ¿Qué está diciendo Lozoya? Ya saben que llegó a México enfermito el estómago. ¿Saben por qué está enfermo el estómago? No, ya va a empezar a soltar la sopa que trae adentro. Es mucha sopa la que trae adentro y la va a empezar a soltar. Y muchos de ustedes van a salir embarrados. Se los puedo asegurar. Concluya, por favor, senador. Lozoya, Lozoya. Ahora, a ver, déjenme terminar. Les pido, por favor, respeto y que dejen concluir al orador, por favor. Anótense. Miren, Lozoya, ¿saben lo que está declarando? Sí supieron que declaró ya, ¿verdad? ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? Me obligó, el poder, me obligó a hacer cosas que no quería hacer. Ahí luego la van a ver los nombres. Nomás no salgan huyendo. No se vayan antes de la hora. Como ven que el barco se está hundiendo, ya se andan yendo. No se vayan. Aguántenla. Espérense tantito. Mire, es honesto reconocer que hundieron al país en la corrupción. El Principado y la pandemia azul hundieron al país en la corrupción. Lo dejaron podrido. Y por eso es ahora que se necesita forzosamente del apoyo de nuestras Fuerzas Armadas para el combate a la corrupción y a la delincuencia. Pero también a la delincuencia del cuello blanco. A esos que se hincharon de millones de pesos que tienen depositadas en sus abultadas cuentas bancarias aquí y en el extranjero. A terminar con la corrupción, que esa sea la misión de este Senado de la República. Caiga quien caiga. Y hay que apoyar la salida de nuestras tropas al extranjero a un encuentro de cultura. Sintámonos dignos de que nuestro ejército nos representa y a votar a favor por unanimidad. Y luego le entramos al otro tema de Lozoya, Cerón, Genaro, lo que quieran. Le entramos con mucho gusto. Gracias por su atención. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.